Nathaniel Bonder frente a la marca de Sanabria. Dejane. El pase llegando a las manos de Mojica que hace el intento de tres. Ahí va eso. Se le cae el poco pelo que le queda a uno. Échale. Ahí corta muy bien. Pase adelantado y le enterró. La tiene Ricky. Vuelve de tres. Blup y pa' fuera. Y está en este parcial que cuando no encesta asusta. Y le enterró. Una gestión del boxinado de parte de los atléticos. Y Suero con 21 puntos en la noche. Y no tocó ni el Arolinda. Mojica frente a la marca de Gaby Velardo. Busca la penetración. Decide atacarlo contra el Cristal. Lo consiguió. También la falta personal. Veían los puntos del banco. Sabi Mojica que lleva seis puntos en la noche. Excelente la penetración. Se mantiene jugando una zona el equipo de Ponce. Y ahí lo tienen otra vez. La gestión defensiva de Mojica. Ángel Daniel Basayo entregando a Alvin. Alvin a Basayo. Basayo suelta de tres. Siguen poniendo mucha presión defensiva. Los indios de Mayagüez. Sami Mojica en contorsiones. Espectacular. Víctor Lee. Saca para Sami Mojica que va de tres. Ese tiro de tres no falla. Víctor Lee bien defendido ahí por Josti Reyes. Saca el balón. A Mojica y Will Martínez comete la falta personal. Mojica consigue. Él es que estaba jugando cinco defensivamente. La tiene Sosa. Retando 13 segundos. Gran gestión defensiva de Mojica. El equipo de los Atléticos de San Germán. Así que tienen que hacer ofensiva. Trámite los 49 segundos. Hay victoria esta noche para Guada. Y ahora va a haber victoria para Ponce. En la postemporada. Saca Anastazo. Ante la marca ahora de Jader Fernández. Solito. Mojica de tres. ¡Pum! Ese tiro de tres no falla. Ere Gris. Cuadro bajito de Pajardo. A ver. Mojica sacando para Carlitos Rubén que va de tres. ¡Pum! Ese tiro de tres no falla. Restando dos 38. 37-35. Arriba a los Leones todavía. Le llegó por suerte a Uter en las manos. Factor grande de que Bayamón esté apenas a dos puntos. Robo de balón del equipo de Ponce. Víctor Liz. Esto es lo que le gusta. La carrera. Buena gestión defensiva ahí de Bayamón. Pero. Huitian atacando. Víctor Liz de su esquinita. Fallando el rebote. Lo luchan. Y Mojica. Otro tapeo. Ofensiva de los vaqueros de Bayamón. Cuando Ponce se acerca a tomar ventaja en esta serie ahí Sammy Mojica. Va a seguir haciendo lo suyo independientemente del marcador. Caratini la pierde. Buena gestión por los Leones. Alvin. Es fácil. Adelantado. Contra el cristal. El canasto para Mojica. Esfuerzo y de rebote ofensivos. Y cómo puede terminar cerca del canasto. Sammy atacando de tres. Ahí va eso. El triple que no falla como baterías Interstate para Mojica. Pero llevo enredado. Mira el canasto. De Mojica. Daniels, Peter y Guitian. Peter recibiendo. Peter. En bandejita. Buen movimiento. Y el canasto para Peter John. Cuanto aquello. Holland. Buenas manos de Sammy Mojica. Ataca Ponce. Gente. Buenas manos.